Hola que tal, buenos días, buenas tardes, buenas noches, este es tu amigo Tony Miskatonic y el tema de hoy es el divorcio del nieto mayor de la reina Isabel. Así es mis estrellas, el nieto mayor de la reina Peter Phillips y su esposa Autumn finalmente se divorciaron más de un año después de anunciar su separación. Peter de 43 años y Autumn de 42 les contaron a sus familias la decisión amistosa, como la llaman, de poner fin a su matrimonio hace dos años y dijeron que era el mejor curso de acción para sus dos hijos y su amistad continúa. Ahora su cordial separación parece haber valido la pena con la aprobación del elemento financiero restante de su separación. Una declaración emitida el día de hoy por un portavoz en nombre de la pareja dice, El señor Peter Phillips y la señora Autumn Phillips se complacen en poder informar que los aspectos financieros de su divorcio se han resuelto a través de un acuerdo cuyos términos han sido aprobados y ordenados el día de hoy por el Tribunal Superior. Si bien este es un día triste para Peter y Autumn, continúan poniendo el bienestar de sus maravillosas hijas Sábana e Isla en primer lugar. Tanto Peter como Autumn están encantados de haber resuelto los asuntos de manera amistosa con las niñas al frente de estos pensamientos y decisiones. Peter y Autumn han pedido privacidad y consideración para sus hijas mientras la familia se adapta a un nuevo capítulo en sus vidas. La ruptura del matrimonio de Autumn y Peter será particularmente dolorosa para la reina, quien disfruta de una estrecha relación con la esposa de su nieto. El año pasado, un amigo anónimo de la pareja le dijo al diario The Sun, Autumn es una de las favoritas de la reina y estoy seguro de que su majestad también estará muy molesta por esto. Es lo último que necesita después de todos sus problemas recientes y tienes la sensación de que la familia real se está desmoronando un poco. La declaración emitida por Gerard Farnanclind, su portavoz oficial cuando se separaron el año pasado, decía, después de informar a su majestad la reina y a los miembros de ambas familias el año pasado, Peter y Autumn acordaron separarse conjuntamente. Habían llegado a la conclusión de que este era el mejor curso de acción para sus dos hijas y su amistad continúa. La decisión de divorciarse y compartir la custodia se produjo después de muchos meses de discusiones y, aunque triste, es amistosa. La primera prioridad de la pareja seguirá siendo el bienestar y la educación continuos de sus maravillosas hijas, Savannah e Isla. Ambas familias estaban naturalmente tristes por el anuncio, pero apoyaban plenamente a Peter y Autumn en la decisión conjunta de ser padres de familia de sus hijos. Tanto Peter como Autumn han permanecido en Gloucestershire para criar a sus dos hijas, donde se han establecido durante varios años. Peter y Autumn han pedido privacidad y compasión por sus hijas, mientras la familia continúa adaptándose a estos cambios. Bueno y cambiando de tema, vámonos hasta Holanda. La reina máxima de los Países Bajos sorprendió al día de ayer al reciclar un blazer blanco y unos pantalones para su asistencia al simposio anual de la plataforma Money Wise en la Aya. La royal holandesa usó el traje por primera vez para el retrato anual de su familia el año pasado, pero eligió renovar el look con accesorios de color marrón para el compromiso en solitario del día de ayer. La madre de tres niñas tenía una apariencia veraniega cuando llegó al evento de prevención de preocupaciones económicas con grandes gafas de sol redondas. Máxima optó por un bolso clutch de color marrón en un tono similar al de sus zapatos y una blusa para completar su atuendo. Llevaba el cabello suelto con una raya lateral, junto con un lápiz labial rojo clásico para llamar la atención sobre su sonrisa. Se unió a la presidenta de la organización, Sabine Witzlack, y el ministro Hoekstra para hablar con un médico general de Schildersberg en la Aya y un asesor de salud juvenil sobre el impacto que las preocupaciones monetarias pueden tener en la salud. El tema del simposio anual sigue una investigación que muestra que los problemas económicos pueden causar problemas de salud física y mental que no solo generan estrés, sino que también alteran la capacidad de pensar críticamente. Dos expertos hablaron con franqueza sobre las consecuencias de una situación financiera estresante en sus vidas. Después de esto, siguió una presentación de componentes básicos para organizaciones que ofrecen ayuda a personas económicamente vulnerables. La reina máxima ha utilizado continuamente su papel, su rol dentro de la organización para defender la educación financiera y el uso sensato del dinero. Y cambiando de tema, el hombre que despreció a Meghan Markle. Una popular presentadora de televisión reveló que antes de conocer al Príncipe Harry, un importante futbolista inglés desairó a Meghan Markle. Se trata de la presentadora Lizzie Kundi, quien escribió para la revista Grazia un relato en el que detalla su amistad con la esposa del Príncipe Harry y revela que ella misma organizó una cita para que conociera a uno de sus famosos amigos, todo esto antes de ser la novia del Príncipe Harry. El famoso futbolista en cuestión es Ashley Cole, un jugador destacado y que llegó a formar parte de la selección de Inglaterra. Sin embargo, todo parece indicar que no mostró mucho interés en Meghan. Kundi relató que fue en 2013 cuando conoció a la hoy duquesa de Sussex. Me dijeron que una de las invitadas era una actriz que acababa de volar desde Canadá y que aparecía en un show que se llamaba Suits. Nunca lo había escuchado mencionar, pero me dijeron que era un éxito en Estados Unidos y me pidieron que cuidara de ella porque en realidad ella no conocía a nadie más. Así surgió nuestra amistad. Había algo especial en ella, nos entendimos, de inmediato nos compartimos los números de teléfono, la veía y pensaba, tiene algo muy especial, sentía que la conocía de toda la vida. Puedo ver por qué Harry se enamoró de ella, añadió. La presentadora contó con detalles todo sobre su primer acercamiento con la esposa del Príncipe Harry y reveló que la química entre ellas fue tal que Meghan no tuvo reparo en confesarle que buscaba un novio inglés. Pensé en Ashley, pero aunque intenté emparejarlos, él no quiso. Ahora es divertido mirar atrás, dijo entre risas. Ashley Cole fue nombrado Jugador del Año en Inglaterra en 2010. Lo mencionado por la presentadora de televisión se contradice con lo mencionado, a su vez, por una periodista hace algunos años, para ser exactos, en diciembre de 2017 acerca de Meghan Markle, así que te transcribo el artículo escrito en aquel entonces. La periodista Carrie Hint escribió, La verdad es que casi no tenía idea de quién era ella. Inconspicua, con un abrigo negro, jeans oscuros y botas de tacón alto, Meghan Markle era solo otra actriz esperanzada en ese momento. Eso sí, tenía una sonrisa de Hollywood, pero incluso cuando nos conocimos hace cuatro años, parecía decidida a elevar su perfil en este país, en Gran Bretaña, y por eso había acordado pasar una fría noche de noviembre conmigo, buscando una o dos menciones en la prensa británica. Joven, brillante y energical, estaba yendo bien con un nuevo papel en el drama legal estadounidense y claramente estaba yendo a lugares. Mientras nos abríamos paso a través de una botella de Prosecco en el bar de la azotea del hotel Sanctum Soho, algo más quedó claro también, su gran interés en los hombres británicos de cierta, bueno, posición. Sacando un iPhone de su bolso, señaló la foto de un hombre guapo en su cuenta de Twitter y dijo, ¿conoces a este tipo, Ashley Cole? Es seguidor mío y sigue tratando de hablarme en Twitter, se está esforzando mucho. Apuesto que sí, dije yo con calma. Ella continuó diciendo, él quiere tener una cita mientras yo estoy aquí en Londres, ¿qué piensas, lo conoces? Meghan se sintió claramente halagada por la atención que recibía. Ashley Cole era, después de todo, una auténtica estrella del fútbol que ganaba más de 100.000 libras esterlinas a la semana jugando para Chelsea. Jugador internacional de Inglaterra, en un momento fue considerado el mejor lateral izquierdo del mundo. En cuanto a sus credenciales de celebridad, Cole se había casado con la cantante Cheryl del grupo Girls All Out. Sin embargo, también había sido crónicamente infiel, notoriamente. Solo unos años antes, Cheryl había abandonado al jugador sin más preámbulos cuando una sucesión de amantes se presentó para compartirle detalles de mal gusto de sus relaciones. Así que, a medida que avanzaba la noche, le aclaré las cosas a Meganita. Megan pareció desconcertada y respondió en voz baja, Gracias, te lo agradezco. Algunos de mis amigos también me dijeron que me alejara de él. Luego se rió, creo que lo dejaré. Pasamos tres horas juntas esa noche, con Megan tragándose la efervescencia. Hablamos de chicos, dado que teníamos la misma edad en aquel entonces, 32 años, ambas solteras y ambas descontentas, infelices de que el hombre elegido aún no apareciera que fuera tan esquivo. Me preguntó acerca de los hombres británicos y me confió que recientemente se había divorciado de su esposo y que ahora estaba soltera y muy dispuesta para mezclarse. Le pregunté sobre los hombres estadounidenses, pero ella no parecía tan interesada en ellos. Cuando nuestra noche llegó a su fin, nos abrazamos y nos deseamos suerte, y no porque ella la necesitara. Había una señal de lo que vendría, tal vez, incluso en los momentos finales de nuestro tiempo juntas. El lugar donde se estaba hospedando Megan esa noche fue el cercano Soho House, un club para los medios de comunicación, una cadena de hoteles y restaurantes dirigida por Marcus Anderson, de quien se rumorea que ayudó a presentar a Harry con Megan. Se sabe que el romance real se desarrolló en secreto en varios lugares, en varias sucursales de Soho House en todo el mundo. Megan, sin embargo, no pudo encontrar un taxi para el corto viaje por las húmedas calles de Londres y de alguna manera convenció al dueño del Sanctum para que la llevara allí en su Aston Martin. Es cierto que apenas nos conocíamos incluso entonces, y que poco después olvide su nombre. ¿Pero tener una relación con Ashley Cole? Creo que Megan me debe una botella de Prosecco y también Harry. Y así concluye esta nota. Así pues, ¿cuál de las dos versiones te parece que deba ser la más creíble? La de la presentadora, que menciona que fue el futbolista quien no se interesó en Meghan Markle, o la de Meghan Markle quien en aquel entonces, antes de salir con el príncipe Harry, mencionó que el futbolista intentó salir con ella, pero ella era la que no quiso salir con Ashley Cole, el famoso jugador. Como siempre digo, la mejor opinión la tienes tú. Se despide tu amigo Tony Miskatonic y te deseo un buen día. ¡Gracias!